Más bien, digamos, poner en palabras lo que aprendimos con la práctica, ¿no? Esto del aprendizaje a través de la propia experiencia, sistematizando las conclusiones que fuimos sacando día tras día. En un montón de situaciones yo he querido participar en manifestaciones o reclamos y como no ven, daba a hacerlo sola, no me identificaba con ningún partido político y bueno, en la asamblea por ahí encontré un lugar en donde se acepta a cualquiera. Me parece esto importante, que todos podemos ser útiles acá en la costa de salud, asistiendo, conteniendo. Cuando entendí lo que estaba pasando, en realidad, digamos, aprendí en el momento que la unión, la solidaridad es necesaria y también la planificación. Considero que entre los trabajadores tenemos que aprender a organizarnos, la clase obrera no tiene fronteras y la fraternidad entre los obreros tiene que surgir siempre. Y bueno, me parece que esta cuestión, estos lazos que se han creado de cooperación, de organización colectiva, son zarpadas, muy conmovedoras y sobre todo me parece que más allá de la resistencia, del cuidado que nos hemos podido dar, es importantísimo como instancia política, ¿no? Porque en tiempos de individualidad del palo, de prácticas individualizantes, esa organización colectiva me parece que fue muy potente. Están pasando cosas y si nos quedamos quietos en casa, viendo cómo él sigue avanzando con todos sus planes, un día nos despertamos, no podemos ir a la universidad, no podemos ir al colegio, no podemos ir al colegio, no podemos ir al hospital, nada. O sea, hay que organizarnos, es lo único que nos va a llevar a mejorar. Pero es un desafío para todos los compañeros que están en las asambleas, que están en la posta, que se amplifique, bueno, lo que decían, de articular con distintos sectores, porque no es solo el cuidado, como decía Nati, en la instancia, que es muy importante, en la instancia de sacarte gas, de atenderte, es profundamente político. Y yo creo que si nosotros logramos lo que planteaba Lu, llevarlo a las facultades, que más compañeros se enteren, llevarlo a los lugares de laburo, creo que también tenemos que apostar hacia ese lugar, porque también esa es la forma que tenemos para exigirle a las conducciones, lo que contaban él al principio, el 24 de enero no hubo represión, no hubo represión porque éramos miles y miles, porque convocaban las centrales sindicales, porque había un amparo de todas las herramientas de lucha que tenemos. Bueno, hay que lograr eso. O sea, me parece que es momento de pensar, ahora que hay cierto respiro, y que nos podemos permitir de alguna manera también festejar que logramos darle un golpe al gobierno. Bueno, ahora es cuando hacemos esto también porque tenemos que pensar cómo seguir. Porque se viene el 8 de marzo, porque hay un DNU que está vigente, porque lo que contaba la compañera de los aumentos del boleto, porque se viene el 24 de marzo, y si las calles son nuestras va a haber que hacerlo valer, y tiene que ser con la organización. El miércoles se viene, 18.30, en la asamblea, en 7.50, a las 5 nos encontramos las comisiones. Y para cerrar, obviamente, que se sumen, que participen. Yo no sé qué puedo cortar, no sé qué quiero terminar así, no importa, vengan, escuchen. Anímense a ver de qué se trata, cómo es, porque la verdad que es una experiencia hermosa, y lo que hace es justamente lograr transformar algo de ese malestar. Nos quieren callados, nos quieren sensibles, nos quieren adentro de nuestras casas, nos quieren impotentes, y lo mejor que podemos hacer es politizar esos malestares. O sea, todo lo que nos genera malestar, es algo que siempre se piensa como una potencia menos, y puede ser transformada como una potencia más. Pero es muy difícil hacernos solo o sola. El neoliberalismo, la derecha, lo que es, es un plan sistemático de aplicación de un modelo cruel. Y que lo que hace es que yo me termine más peleando con Nancy, porque nos ponemos en desacuerdo con qué palabrita vamos a utilizar para una capacitación, no sucedió, como un ejemplo que tiene que ver con las lógicas, y que tiene que ver de la individualidad, y del micrófono, y de quién la terminó haciendo. A pensar que colectivamente esas potencias, cuando se unifican desde la ternura, desde el acompañamiento, desde el cuidado, desde lo cooperativo, tienen muchísima más potencia, porque no queremos ser más grandes que ellos con las lógicas de ellos. Lo que queremos es un mundo diferente, y que funcione con lógicas distintas. Y por lo tanto eso empieza chiquitito, empieza con paciencia, empieza con compañía, pero se puede lograr. Así que, bueno. ¡Cuidando a nuestra gente! ¡Aún presente! ¡Cuidando a nuestra gente! ¡Aún presente!